El ministro de Minería y otras autoridades de gobierno aceptaron la retractación de Gabriela Zapata por sus acusaciones en el caso Camsé. Señora Zapata, dentro del proceso por delitos contra el honor, contra el Ministerio de Minería y otros, si ha realizado el trámite correspondiente, se ha puesto en conocimiento de la retractación. René Delgado, juez tercero de sentencia, informó que las retractaciones presentadas por Gabriela Zapata, exgerente de la empresa china Camsé, fueron aceptadas por el ministro de Minería, César Navarro, y otras autoridades, parte de la Corporación Minera de Bolivia, la empresa siderúrgica del Mutún y de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos. En cuanto se viene al cumplimiento de las exigencias que el juzgado ha exigido, y la parte que le diante ha presentado un memorial en fecha miércoles 6 de julio, dando su conformidad. En tal virtud, el juzgado en la fecha ha dictado la resolución correspondiente, dando curso a dicha solicitud. Recordemos que el 17 de mayo, Zapata denunció que existía un consocio de ministros, que operaba en las contrataciones de proyectos millonarios, y citó a titulares de la cartera de obras públicas Milton Claros y Minería César Navarro. El juzgador no puede desoír a las partes cuando una se retracta y la otra parte está de acuerdo. Entonces, esa es la disposición, y está disponiendo el archivo de obras. En un contacto telefónico, Zapata agregó que el ministro de Minería favoreció a dos empresas en la adjudicación de dos proyectos. La sindicada fue acusada por el delito contra el honor. Este caso ahora fue extinto por el juez que conoció la causa.